Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo también Estrellas fugaz que encienden el ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual ¿Cuánto me da? Haz que mi sueño Sea una verdad Dame tu alma hoy Haz el ritual Llévame al mundo Donde Puedas soñar Debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Puedo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Al amanecer Tu imagen se llama Misteriosa mujer Dejaste en mí Lujuria total Hermosa y sensual Corazón Corazón Mi Dios Dame un lugar En ese mundo Y yo Casi real Deberé buscar Una señal Una señal En aquel camino En aquel camino Por el que va Debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Lo que voy a buscar Un és Música Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Tú, debo saber si es verdad, que en algún lado Estás, voy a buscar una señal, una canción Tú, debo saber si es verdad, que en algún lado Estás, solo el amor de tu verdad Me ayudará Música 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 Música